Bueno, y en nuestro segmento, conociendo a los concejales de nuestro valle de Aconcagua, hoy nos acompaña el concejal de la comuna de Rinconada, David Busto. ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto de saludar. Bueno, muchas gracias Eduardo, un saludo fraterno para todos los vecinos del valle de Aconcagua y en este día tan especial, ¿por qué no mandarle un fraternal saludo a todas las mujeres que en diferentes roles, madres, hijas, hermanas y por supuesto, señoras, esposas, también nos acompañan a diario. Así que un saludo fraterno en este día tan especial. ¿Cómo lo celebraron en Rinconada? Bueno, la verdad que la comuna de Rinconada el año pasado desarrolló una gran fiesta en el casino municipal. Este año optamos por un tema distinto, se sortearon 100 mamitas a un resort acá de la zona, con masajes, con hidroterapia y la verdad con tenedor abierto, un día pero verdaderamente espectacular. Así que 100 mamitas están disfrutando en este día de una jornada espectacular. Algo similar a lo que se hace el Día de la Madre cuando se le envía hasta la ciudad de Mendoza. Claro, esta vez lo quisimos hacer de una manera más amplia y premiar a estas 100 mamitas acá en el Valle de Aconcagua con un día de spa pero espectacular. David, bueno, este es tu primer o segundo periodo. Primer periodo. Primer periodo. ¿Vas a postular nuevamente en la reelección? Sí, evidentemente vamos a postular por la reelección. Creemos que hemos hecho una labor bastante importante, destacable dentro de lo que son los concejales de esta camada joven que entramos, digamos, en la Municipal de 2008. La verdad que tenemos hartos desafíos por delante y varios proyectos. Y la idea es que hemos ido sembrando, hemos trabajado incesantemente estos tres años prácticamente, así que esperamos seguir y por qué no a futuro, el día de mañana, hacer una muy buena campaña para alcaldes. ¿Tú militas en la democracia cristiana? Yo milito en la democracia cristiana aproximadamente desde el año 2006. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto a las primarias que se vienen para el 1 de abril? Bueno, la verdad que yo hago la invitación principalmente, yo creo que hay una expectación muy grande en relación a todo lo que va a ocurrir con este aumento del padrón electoral. Yo la verdad que hago una invitación amplia a todo este nuevo universo que se suman, a que se inscriban, a que participen. La verdad que yo creo que hoy día más que nunca, cuando tenemos una sociedad que tiene opinión, que lo demuestra a través de protestas en las calles, manifestaciones y a través de las redes sociales, la verdad que yo creo que la única manera de provocar cambio, hacer recapacitar a la clase política, justamente incluyéndose en un sistema. Y la verdad que yo me siento muy esperanzado en que la ciudadanía del Valle de la Concagua y nacional responda de muy buena manera. Y invito a los jóvenes a este desafío, yo creo que es tremendamente importante que ellos se sumen y por qué no a participar de este gran desafío país. David, antes de entrar en materia del ámbito local, de lo que pertenece justamente a tu comuna, este viernes nos va a visitar en el Valle de la Concagua, se comprometió también a visitarnos acá en nuestro canal el presidenciable de la democracia cristiana, que es el primero en la concertación que se anuncia ya oficialmente. El alcalde Claudio Orrego, ¿cuál es tu posición al respecto? Bueno, la verdad que yo tengo una muy buena mirada de Claudio, la verdad que lo ubico de mucho tiempo, desde su mirada empresarial, hace una década atrás, hasta lo que ha sido su labor como alcalde. Y la verdad que creo que es una muy buena apuesta hoy día, bueno, es una de las primeras posiciones, también está Jimena Rincón, también está Ignacio Walker, y la verdad que yo creo que la ciudadanía tendrá que elegir, tendrá que haber primarias, tendrán que haber algunas opciones, y la ciudadanía tendrá que elegir el mejor representante. Yo creo que Orrego, de todas maneras, es un candidato... ¿Por ser joven, una mejor opción? Yo creo que es una persona preparada, joven, tiene una alta credibilidad, sacó una muy buena votación en su comuna para alcalde, y yo creo que uno de los rostros que se levanta potente hoy en día es la política nacional. Vamos al ámbito rápidamente local, ¿cómo está la comuna de Rinconada? Me imagino que está gozando de buena salud. Bueno, la verdad que estamos tremendamente contentos, hace unos días atrás los enteramos que Casino Enjoy estaría desarrollando una nueva inversión, aproximadamente 50 millones de dólares nuevamente en la comuna de Rinconada, esto para ampliar todo lo que es el casino, se estarían ampliando a 2.000 aproximadamente las plazas de vehículos en estacionamiento, se estarían sumando 1.000 máquinas más de juego, tragamonedas, y también todo lo que es un nuevo centro de eventos, así que como comprenderás, el desafío es tremendamente importante, hoy en día la comuna de Rinconada hay que tenerlo muy claro que está recibiendo entre los 220 a 250 millones de pesos por el concepto de la ley de casino, recursos que estamos invirtiendo netamente en el beneficio de los vecinos, hay una cantidad de proyectos pero impresionantes, grandes y millonarios que le van a cambiar y que le vienen cambiando ya la cara a la comuna de Rinconada desde el año 2011. ¿Tú en algún momento fuiste un tanto crítico con respecto al casino que no se identificaba mucho con el Valle de Aconcagua, en especial con la comuna de Rinconada por su nombre Enjoy Santiago? Efectivamente, nosotros para la inauguración del hotel tuve la oportunidad de conversar con el señor Martínez, quien es el dueño prácticamente, y la verdad que en una reunión a mesa abierta fui muy franco y se lo hice presente, la verdad que él se comprometió a través de su equipo de trabajo directo a también a tratar de incluir un poco todo lo que es por lo menos la significancia de lo que es el Valle de Aconcagua, recordemos que el casino si bien está haciendo aportes muy importantes para la comuna de Rinconada y para el Valle de Aconcagua y para la región a través de la ley de casino... ¿Te refieres a un trabajo comunicacional? Mira, yo creo que si lo vamos directamente en estricto rigor, Enjoy Rinconada, no Santiago, o sea, si lo vamos bajo ese lema, la verdad que perfectamente alguna persona podría pensar que es publicidad engañosa, yo entiendo derechamente que es un tema comunicacional, está pensado en un público de más de 5 o 6 millones de habitantes como es Santiago, en su efecto de los 300.000 del Valle de Aconcagua, pero esto tampoco puede ir en desmedro netamente de lo que somos nosotros como identidad y así se lo dije muy francamente al señor Martínez y la verdad que se comprometió a incluir a posterior, de todas maneras, temas alusivos al Valle de Aconcagua. Y ahora estos dineros que está recibiendo el municipio se están invirtiendo, me imagino, en educación, deporte, infraestructura... Efectivamente, mira, nosotros para este año 2012 tenemos dos grandes desafíos. Uno es postular o en su efecto desarrollar con recursos propios lo que es la reposición de la Escuela Perfecto de la Fuente, ya la ingeniería está lista, fue desarrollada con aporte del casino, una inversión que pretendemos postular al gobierno regional por 600 millones de pesos, de lo contrario lo haremos nosotros en algún minuto, y lo otro es la reposición del CESFAM, una inversión aproximadamente de 1.200 millones de pesos, eso es un proyecto macro. Yo te digo, tenemos un abanico, una batería de proyectos importantes, en los próximos días será intervenido, esto con fondos del IND, el estadio municipal, una inversión de 100 millones de pesos, se acaba de reparar la media luna que está debutando, este fin de semana por hecho hacer la invitación con un gran clasificatorio laboral, 50 millones de pesos se invirtieron en una media luna que está espectacular, viene un proyecto de plazas activas, de máquinas de ejercicio al aire libre, 80 máquinas estaremos instalando en más de una docena de plazas de la comuna, estamos preparando diseños de bandejones centrales, nueva iluminación, un proyecto de iluminación, yo te digo, en los próximos días vamos a estar interviniendo más de 500 postes de luz, y más de 300 luminarios, o sea, vamos a hacer prácticamente la noche, día en la comuna de Rinconada, todo esto con mejorar la seguridad, el transporte, educación. ¿Y cuánto es el presupuesto de este año 2012? Bueno, la verdad que nosotros estamos por sobre entre los 5.000 y los 6.000 millones de pesos, la verdad que ha crecido... Se acercaron a la comuna de Los Andes prácticamente. Prácticamente hoy día Rinconada con el presenso lo ha indicado que tenemos aproximadamente 8.500 habitantes, eso no debería cambiar ahora con las estadísticas que los del censo de este año, pero yo te digo, sí, o sea, vamos a manejar un proyecto tremendamente importante de manera presupuestaria, y también, bueno, ya la comuna de Rinconada está disfrutando de un buiste provincial, acabamos de recibir 173 computadores, nobos personales que van a ser entregados a los alumnos de los establecimientos municipales de nuestra comuna, y la verdad que con esto ya cumplimos el 100%, todos los alumnos municipales de la educación municipal ya tienen su nobos, un desafío que fuimos pioneros el año pasado, así que la verdad, tremendamente contentos, invertimos cerca de 1.000 millones de pesos durante el 2011 en Alcantarillado, estamos ya próximos a llegar a la meta, un 90% del saneamiento de la comuna, así que la verdad que se vienen grandes desafíos, yo invito a los vecinos, a la Junta de Vecinos, a las Uniones Comunales, ¿por qué no también a pedir, a hacerse partícipe de los proyectos? A estar motivados, yo te digo, es para nosotros grato, por lo menos para mí como concejal cuando me llama la señora María de San Pedro, David, ¿qué pasa con los paraderos? David, ¿qué pasa con la locomoción? ¿qué pasa con los postes? Es grato, o sea, que la ciudadanía, los vecinos, nosotros los saquen al pizarrón y los digan, esto se tiene que mejorar, es tremendamente beneficioso, porque nosotros, en base a eso, en base al Pladeco y planificaciones comunales, y por qué no decirlo, a la inquietud de los vecinos, vamos planificando la inversión, así que yo te digo, viene tremendamente importante la inversión para este 2012, un gran desafío, así que invito a los vecinos a que los acompañen con su idea, los propongan cosas, programas de pavimento participativo vienen, aportes municipales, y tampoco en esto queremos ser mezquinos, o sea, en algún minuto estamos viendo la posibilidad de desarrollar algunos proyectos que beneficien también al Valle de la Concagua. Nos parece que hasta esta línea hay que compartir un poquito la torta. De todas maneras, de todas maneras. Bueno, estamos viendo la posibilidad, la verdad que lo estamos discutiendo, para nosotros sanear básicamente la comuna, en tema alcantarillado, agua potable, fundamental, pero ya estamos viendo la posibilidad de comprar alguna maquinaria e infraestructura que podamos prestar, ceder, bajo costo cero, esperamos a algunas comunas del Valle de la Concagua, principalmente en materia de bacheo de calle, y la verdad que también queremos ser tremendamente solidarios, así que a presentar proyectos, y por qué no también hay ideas que podamos acercar obviamente este gran beneficio del casino, tanto para la comunidad como para el Valle. Porque el momento que hubo que poner la firma a los alcaldes para la aprobación del casino, todos dijeron que sí. Ahora hay que dar un poquito la mano. Yo creo que sí, la verdad que nosotros estamos tremendamente conscientes, yo fui el día que se hizo la pelea en el gobierno regional, cuando los vecinos, uniones comunales, muchos alcaldes los acompañaron, estuve presente en esa sesión de CORE, donde se expuso el proyecto Casino de Juegos, y la verdad que sí, o sea, a todos esos alcaldes que los acompañaron, y esas comunidades que respaldaron también a sus alcaldes, queremos en algún minuto, de todas maneras, también retribuirles con un granito de arena. Perfecto, David, queremos agradecer tu presencia acá en los estudios, y desearte éxito en lo que resta de este año, y ya se viene un periodo bastante complicado, que son ya las elecciones municipales en el próximo mes de octubre. Bueno, efectivamente, yo quiero mandar también a propósito de todo el tema de elecciones, un saludo muy fraterno a Eugenio Cornejo, yo sé que está pasando un tema bastante complicado, ha recibido ciertas amenazas, y la verdad que ciertos fanatismos en el plano político hoy en día deben quedar fuera de la política. Como los grafitis, que les pidieron. Grafitis, la verdad creo que esto no, amenazas también a su familia, creo que eso no debe ocurrir en la política, hay que denunciarlo, así que toda la solidaridad para Eugenio Cornejo. Política, no politiquería. Exactamente, queremos la política con altura de mira, así que un saludo fraternal ahí para nuestro amigo, mi colega consejero. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pausa comercial, quédese con nosotros, ya continuamos con más noticias en esta segunda edición. Gracias. 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 Gracias.